A la luz de la luna y con una sed loguna de libertad Se escapan los valientes, neofantes y sonrientes con la verdad Será para siempre un gran referente, por siempre lo serás Como una estrella que viva el navío, en la eterna oscuridad Es torreo cuyo viento de sueños, que envuelve la sociedad En la noche oscura las bolillas, mi padre, torturas y mi soledad Y el sentido de todos, que alimenta a los ojos, que me alimenta la frialdad Que alimenta la semilla, la tierra, esa semilla, de la miseria y desigualdad Que alimenta una sonrisa espiritual, la madre abierta, de tu manera De nuestras canciones, para disfrutar y en la pitar Te acompañamos ojos en música, en tu lucha intelectual Por el pueblo oprimido, por los desaparecidos, sin futuro La paz y en la paz, la paz, la paz y en la paz Y en la paz, la paz y en la paz Y en la paz, los que llengan tus almas Y en la paz, los que son las palabras Todos los dos, te quiero entender La, la, la La, 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 la... La luz del sol se despierta La maravilla de tu humanidad La ventura no necesita de nuestras ansiedades Para enfrentar el capitán Sinto acompañando por siempre no pintar En tu lucha intelectual Por el pueblo cremido, por el ser desaparecido Sin todo, la pasión de nada Lo que ven a usar más ¿Qué son las palabras todos los que te pierden en tu lado? ¿Qué son las palabras de hacerlo? Muchas gracias.